¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a The Langel Vlogs. Y el día de hoy quiero hacer la segunda parte de lo que es el mundo de las empresas y maquilas aquí en Ciudad Juárez. La última vez que grabé, les comenté que en la parte de allá, o en donde se encuentra ese puente, había un mundo de lo que son industrias, empresas y maquilas. Y en estos momentos quiero llevarlos para que conozcan qué es lo que hay después de ese boulevard, porque en donde me quedé la otra vez fue en la parte de allá atrás, en donde se encuentra Bodega Urrera. Ahí fue en donde terminamos el video anterior. En estos momentos lo que voy a hacer es ir para allá. Tan solo en una periferia igual de un kilómetro, vamos a encontrar muchísimas más empresas y quiero que vean realmente cómo es. Sin más amigos, quiero que me acompañen porque quiero mostrarles la zona industrial aquí en Ciudad Juárez. Vamos a ir hacia donde está ese boulevard para que vean cómo se ven las empresas. Realmente están pegaditas, literalmente. Pasamos de una, camina cinco minutos y vamos a encontrar la siguiente empresa. Miren, aquí ahorita lo que estamos haciendo es justamente, en este boulevard es el que yo les mencionaba hace unos momentos y en el video anterior. Aquí tenemos la primera empresa. La primera empresa que ustedes pueden ver, Break Parts se llama. Y justamente al lado aquí termina la caseta de uno y aquí empieza la caseta de la siguiente empresa. Victory Pakagi. Esta es la segunda empresa, la empresa número dos. Esta es la empresa número tres, TPI. Después de esto viene una gasolinera y lo que siempre les menciono, están realmente pegaditas. Pegaditas y es lo más cerca que he visto una empresa de otras, al menos aquí en Ciudad Juárez. Esta es la empresa número cuatro. Les voy a ir contando para que vean. La empresa número cinco, Hubel. Ahí empieza. Y fíjense, es curioso, está la empresa número cinco. La empresa número seis, Border Trade. Fíjense, es lo que siempre les he mencionado, siempre. Aquí el buscar empleo no es complicado. Y por el hecho de que las empresas al estar muy juntas, puedes pasar y saltar de una a otra. Después de que termina esta, viene más adelante la empresa por nombre Toro. Y ahorita lo que estamos haciendo es solamente lo mismo el otro día. Es un recorrido muy breve, es un recorrido muy pequeño. Les voy a ir poniendo, enumerando las empresas que estamos viendo en este recorrido como tal. Terminando esa empresa Toro, viene la empresa, la siguiente que es Cardinal Hill. Recuerden que cada empresa tiene un giro, un proyecto diferente. Aquí se les llama proyectos. ¿A qué me refiero? A que cada empresa hace diferentes cosas. Esta que ustedes ven aquí es otra empresa, lleva por nombre BRP. ¿Vale? Aquí empieza y a la vuelta es donde continúa. Ahorita lo que vamos a hacer es recorrer y vamos a ir en forma de un... Más adelante hay más empresas. No vamos a ir hacia allá, pero quiero que se den cuenta de lo que es el mundo o la zona industrial aquí en Ciudad Juárez. Aquí está otra que lleva por nombre Cordis. Y les hice mucho énfasis en la otra ocasión que después de este boulevard había un mundo de empresas porque es real. Y ahorita lo que estamos haciendo de nuevo es únicamente un recorrido muy pequeño. No nos estamos alejando tanto. De hecho, casi casi todo el video lo estamos haciendo en menos de 5 o 10 minutos. Alink Technology. Esa es otra empresa. Pasamos este pequeño boulevard que tenemos aquí. Menos de 5 minutos. Tenemos otra empresa aquí. Miren. Aquí hay otra planta de toro. La que estaba allá en la parte de atrás. Y fíjense, miren. Ustedes pueden ver que dicen tenemos vacantes para operadores. Primero, segundo turno. Vaya, es un mundo de oportunidades laborales. Tenemos otra que es Columbus Industries. Tenemos esa empresa que lleva por nombre Columbus. Terminando esa, nos saltamos luego a Salter Labs. Esta, pues obviamente como su nombre lo dice, quiero pensar yo que es de productos médicos. Siempre les he mencionado que aquí hay un giro diferentes. Hay empleos diferentes. Diferentes cosas. Aquí elaboran muchísimas cosas que ustedes tienen en sus manos. Realmente desde botiquines. E inclusive, más adelante tenemos Thompson Televisiones de México. Aquí también hacen parte lo que es estas televisiones que nosotros a lo mejor podemos tener en nuestra casa. Esta es otra empresa que lleva por nombre Polygroup. Y aquí regresamos de nuevo al boulevard. Y lo que vamos a hacer es continuar hacia allá adelante para que ustedes puedan tener otra proveedita de lo que sigue. Ya sé que suena muy repetitivo, pero es real. Todas las empresas están realmente pegadas. Intermatic. Esta es otra. Se las estoy enumerando para que ustedes tengan en cuenta. Para que ustedes tengan en cuenta qué cantidad de empresas hay. Siempre les he mencionado la cuestión de las distancias. Que aquí es muy complicado andar en transporte público. Y esta es la situación por la cual siempre les menciono. El hecho de que las empresas estén muy juntas, muy pegadas, significa que los recorridos son muy extensos. Por ende, no puedes andar a pie, no puedes andar tan fácilmente en transporte público. Esta es otra empresa que tenemos aquí. Y del otro lado, ahorita vamos a pasar, vamos a hacer un recorrido hacia allá, retornarnos. Y van a seguir viendo que continúan las empresas. Miren, de este lado tenemos una que ya vimos anteriormente en la parte de atrás que lleva por nombre TPI. Es lo que yo les mencionaba. Hay muchas empresas que tienen diferentes proyectos. Estas TPI, planta número 2. ¿A qué me refiero? A que puede haber 5 TPI, pero cada planta o cada empresa tiene un proyecto diferente. Ahorita estamos retornándonos, pero hacia allá atrás también continúa el mundo de maquilas. Miren, por ejemplo, de este lado están levantando y están construyendo. En el video anterior les pude mostrar cómo estaba en la parte sur de allá la elaboración o la construcción de empresas y maquilas. Aquí continúan realizando o levantando empresas. Esta va a ser una. De este lado es en donde empezamos a grabar un recorrido muy exprés de realmente menos de 10.000. Ustedes lo acaban de ver. Independientemente de las cadenas comerciales que existan, independientemente de las empresas o cadenas nacionales o transnacionales que existan, Juárez está repleto de industrias americanas, las cuales dan un poder demasiado grande a la ciudad. En su momento me llegaron mensajes de personas que querían saber cómo se veía esta parte después del boulevard. Ya lo acabamos de hacer. No son todas las empresas. Créanme que hay muchísimas. Me cansaría de contar cuántas empresas hay aquí en Ciudad Juárez, pero son miles de empresas. Entonces, lo que yo hice solamente fue venir a la zona más cercana, de donde se encuentran más cerca todas. Siempre les he hecho mucho énfasis en que quiero que ustedes tengan una idea de cómo es la ciudad antes de que vengan a Ciudad Juárez. ¿Por qué? Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de poder conocer un poco más de cómo se ve. Y pues quiero hacer ese punto clave para que ustedes vengan preparados de a dónde vienen y, por supuesto, para qué. Les agradezco, amigos, que se hayan quedado hasta el final de este video y que se queden al final de los demás. Sin más, no se les olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. ¿Por qué no también? Y nos estamos viendo hasta el próximo video.